Hoy instalados en la Casa Museo Carlos Gardel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a compartir su historia, su arte, cultura, todo Carlos Gardel en nuestro programa de hoy. ¡Gracias por ver el video! Una de las guías de este lugar, Silvina Zampallo, nos va ayudando a reconocer cada una de las habitaciones de la Casa de Carlos Gardel. ¡Gracias! Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Vamos a recordar que él nació en 1890 el 11 de diciembre en Toulouse, en Francia. Esto es el primer mito que ronda alrededor de este ídolo, acerca de su nacionalidad. Muchos dicen y me preguntan, ah, pero no era argentino o uruguayo. No, 100% francés. Él nació en el Hospital de la Grave, en Toulouse. Vivió los primeros dos años y luego se va a mudar con su mamá, Doña Berta o Maríbert Gardez, a la Argentina, a la Ciudad de Buenos Aires, en 1893. Este niño se llamaba Charles Romuald Gardez. Ese era su verdadero nombre. Bueno, no vienen a vivir acá al barrio del Abasto. Vamos a recordar que allá por 1893 la Ciudad de Buenos Aires era totalmente diferente. Posteriormente, cuando llega Carlos Gardez, hacia 1890, se van a producir grandes cambios. Especialmente hacia 1900, el nacimiento de la nueva Argentina, la llegada de los primeros subtes, de los tranvías tirados a caballo, el tren, las estaciones, la construcción del puerto. La Argentina, que tenía un modelo agroexportador. En ese contexto, Carlos Gardez llega con su mamá buscando una mejor calidad de vida. Más conocido como el Zorzal Criollo, por su voz, o también el Morocho del Abasto. Golondrina, si urso novedado, con ansias constantes de cielo de canto, alma criolla, guerrara y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con cienlazana, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos. Para aquel entonces existía otro contrincante, conocido como el Oriental, José Razano. Un artista que tocaba también en los bares como Carlos Gardez, payaba. Era en la época de los payadores, de contiendas pintorescas, que se daban generalmente en los bares de los arrabales. Bueno, ocurrió que en una contienda, fanáticos de ambos bandos, de Carlos Gardez, el Morocho del Abasto y del Oriental, José Razano, los hacen encontrar en un bar. Y de ahí va a surgir un grandioso debut que es Gardez-Razano. Para esa época, este gran debut de este dúo, que era compuesto por estos dos cantantes con guitarras solamente, interpretaban canciones folclóricas. Las primeras canciones se van a dar allá por 1912. Más tarde, en 1917, van a dejar de interpretar algunas canciones folclóricas para tomar la poesía de la ciudad. Y ahí nace el tango Canción, en 1917, con el primer tango, que va a ser el tango Lita, o Mi Noche Triste, como lo van a subtitular. En realidad no era un tango de Carlos Gardez, que él sí fue un gran compositor junto a otros. Este fue autoría de Pascual Contursi y de Samuel Castriota. Este primer gran éxito le va a abrir las puertas a varias giras. Estas giras van a ser por la provincia de Buenos Aires, luego por el Uruguay, más tarde por el sur de Brasil, Chile. De a poco la fama del sorsal criollo va a ir creciendo cada vez más. Llega el periodo de la radio, en el cual Carlos Gardez no solamente va a interpretar tangos famosos, sino que también va a interpretar shingles. Shingles, hablamos de publicidad cantada. Específicamente él representaba a la marca de los vinos toro de las bodegas Hiol. Él cantaba, tirate un lance, tomate un toro. Esta voz fue tan reconocida por las familias a través de la radio, el elemento más masivo de comunicación en aquellos tiempos, que rápidamente su fama se extendió por todo Latinoamérica, por Europa y los Estados Unidos. Esto le va a abrir las puertas, estas audiciones radiales, le va a abrir las puertas a actuaciones en Europa, en los teatros más importantes de España, de Francia, el Empire, por ejemplo. Arrabal, Arrabal amargo que me has clavado en una cruz. Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición, tus sombras torturan mis horas y sueños, tu noche se encierra en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, bella era mi luz, y ahora vencido arrastro mi alma, que he lavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el tonto de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina, cuando ella vuelve a verte, y mi piedra más de selva, están en flores para quererte, como una nube que pasa, mis sueños se van, se van, no vuelven más. A nadie le diga que ella no me quiere. Pero para esto Carlos tenía un grave problema, él había tenido una cuestión con su país natal, con Francia, no se había presentado en el servicio militar, por lo tanto había sido declarado como desertor, ante lo que el gobierno francés coloca esta documentación, en su pasaporte original, y él debe hacer un artilugio, contratar o llamar a dos amigos que testifican ante la embajada de Uruguay, que él era uruguayo, que se llamaba Carlos Gardel, y que en realidad, bueno, esto le valía un pasaporte para poder salir del país y poder presentarse en España como uruguayo. Obviamente había una picardía cuando llegaba a algún país, muchos de los periodistas se acercaban para hacerles preguntas, por ejemplo, Carlos Gardel, ¿usted de dónde es? Bueno, él contestaba picaresco, yo soy río platense. O sea, esta picardía y esta simpatía estaba siempre a flor de piel, fue una de las características más importantes, obviamente su voz era única y eso le abría la puerta a todos los mercados, no solamente al canto, sino también al cine. Vamos a recordar que por aquellos tiempos era la época del comienzo del cine sonoro, la época de Charles Chaplin, de Earl Johnson, de Bing Crosby. Bueno, él se conectó con todas estas personalidades y empezó una carrera cinematográfica que no paró en ningún momento. O sea, en 1917, su primera película, Flor de Durazno, nos muestra un Carlos Gardel robusto, un gaucho bastante excedido en peso. Cuando él se ve en esta película realmente no le gusta, pero siguiendo los consejos de Eduardo Moreira, que era un actor y un galanazo argentino, comienza a hacer un entrenamiento para bajar de 118 kilos a 70 kilos. Un peso ideal para parecer delgado, buen mozo, con buen porte en las películas. Así le siguen un montón de películas. Las primeras son filmadas en Joinville, en París, como por ejemplo Luces de Buenos Aires, La Casa Seria, Melodía de Arrabal, Espérame, entre otras. Y luego, si con esas películas filmadas, él va a comenzar a abrir o a pensar que el negocio no estaba en las presentaciones teatrales o en las audiciones radiales, sino que el verdadero negocio, el verdadero, el gran dinero, se encontraba en el cine. La gente iba a ir al cine, llenaba la sala, luego iba a comprar un disco de la banda de sonido de la película y eso lo iba a tornar rico. Por eso es que firma este contrato con la Paramount, con la Fox, siguen éxitos totales como Cuesta Abajo, con Mona Maris, también Mi Buenos Aires Querido, bueno... Mi Buenos Aires Querido, Mi Buenos Aires Querido, guárdalo, yo te vuelvo a ver, no habrá más pena, mi olvido, El suelo dentro de la calle de Gerardí fue el sentinela de mis promesas de amor, bajo su pieza, su cecita, toda vida, a mi bebé tan luminosa como un sol. ¡Ay, qué la suerte quiere que te vuelva a ver, si una porteña de mi único querer, y oigo la queja de un abandonador, dentro de mi pecho vida rienda el corazón! Hay un montón de películas, Cazadores de Estrellas, entre otras. Esto, bueno, lo lanza la fama inmediata, él elige todas las actrices de aquel momento, también comienza a cambiar un poco el guión, siguiendo las recomendaciones de Lepera, un productor, un guionista teatral, periodista, brasilero, que había venido como él tan chiquito a la ciudad de Buenos Aires. Ahí él comienza a querer entrar en el mercado latinoamericano, por lo tanto, los tangos comienzan a ser mucho más entendibles, más fáciles de cantar, baja un poco el ritmo de la música, y nacen estos tangos que todos conocemos hoy en día, como por ejemplo, Volver. Volver, para volver a partir como antes, dejando el corazón. Sol, la misma que alumbraron con sus páridos reflejos, hondas horas de dolor, y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el ecodico, tuya es su vida, tuyo es su querer, y bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver, volver por la frente marchita, las nieves del tiempo plasearon y llegué. Sentí que sursa peleó la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, cerrar de las sombras, te busca y te nombra, vivir. Por el alma cerrada, a un dulce recuerdo, que lloro otra vez. Bueno, justo en lo mejor de esta etapa de su vida, a la edad de los 44 años, él decide hacer una gira por el sur, las Antillas, Venezuela, por Colombia, y en Colombia exactamente el 24 de junio de 1935, tiene el grave accidente que le cuesta la vida. en el aeropuerto de Medellín, de Colombia, su avión, choca con otro avión de la compañía alemana, bueno, ahí inmediatamente él fallece, muere carbonizado, con, bueno, imagínense el momento trágico, el dolor de su mamá, que siempre lo esperaba, que siempre estaba latente en esa espera, con cartas, con sueños, no por realizarse, porque le quedaba toda una vida por delante, una vida de riqueza, de fama, de alegría, ¿no? Esto se vio truncado. Bueno, el cuerpo de Carlitos llega un año después, a la ciudad de Buenos Aires, se le realiza un funeral increíble, él está enterrado en el cementerio de la Chacarita, actualmente, ustedes pueden visitar la casa Carlos Gardel, y después de ahí pueden empalmar el subte de la línea B, descender a la estación Federico La Croce, enfrente tienen la estación de trenes La Croce, y a la izquierda tienen la entrada del cementerio de la Chacarita. Todos los 24 y los 11 de diciembre, que es la fecha que él nació, los gardelianos, los fanáticos, van a llevarle una flor roja, y un cigarrillo en la boca, y le cantan, obviamente, todos los tangos más famosos, de este increíble ídolo, esta persona tan querida, Carlos Gardel, a quien nosotros tratamos de reivindicar, de recordar, de promover en la historia, en el patrimonio de todos los argentinos. Continuamos con la historia, la vida, la casa de Carlos Gardel, aquí en Llan Lloré, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y gente de todo el mundo, visita la casa museo de Carlos Gardel, en la ciudad de Buenos Aires. En este caso, turistas de Francia. ¿Tu nombre? Hola, me llamo Nicolás, y eres Tivo. Somos turistas de Francia, vinimos de Versalles, y bueno, estamos visitando Buenos Aires. ¿Qué fue lo que más te impactó, qué fue lo que más te gustó, de la casa Carlos Gardel? Y bueno, lo bien que ha sido reciclada, me dijeron que estaba abierta, desde hace 2004, y la verdad, quedó muy linda. Y aparte, sí, vimos como, todo el retraso de su vida, de Tolosa hasta acá, y bueno, muy bien hecho, la verdad. ¿Cuál es el sentimiento de ustedes que Carlos Gardel haya nacido en Francia? Sí, me parece, sí, increíble, sí, que una persona tan famosa en la Argentina, ya haya nacido en Francia, pero la verdad que, bueno, para mí parece más argentino, o sea, ahora como se ve y todo, sí, se nota que, para mí, es más de acá que de Francia. ¿Pudieron investigar algo sobre la mamá de Gardel? Sí, sí, vi, estaba justo leyendo, lo que estaba diciendo, cómo llegó acá y todo eso, o sea, eso no sabía, como, qué pasó por Venezuela, buscando trabajo sola, o sea, una vida complicada al principio. ¿Y qué se dice en tu país de la figura de Carlos Gardel? Bueno, Carlos Gardel, para un francés, el tango, o sea, cuando se habla de Argentina, vas a escuchar, sí, de la boca, del tango, lo tradicional. El licenciado Horacio Torres está a cargo de la dirección general, la puesta artística, la coordinación de este lugar tan visitado por turistas de la Argentina y de todo el mundo. y uno podría plantear que esta es la única casa de compra a Gardel y a nosotros puntualmente nos es interesante esto porque no es gratuito la elección de la casa. Uno puede entender en términos de contexto de un inmigrante francés en el cual, si uno entiende del mercado del abasto en la década del 20, como un lugar en el cual fluye el inmigrante, es una cuestión de código social y uno puede pensar claramente que Gardel compra esta casa para la madre en principio, si bien Gardel vive hasta el 33 que inicia su última gira, desde el 29 al 33 vive en esta casa, uno puede entender que eso está en un término como más afectivo, más allá de que en términos hasta históricos uno podría pensar que Gardel se inició en el canto en este mismo barrio. Nosotros como museo lo que tenemos como misión de alguna manera es preservar la figura de Gardel por un lado, pero también creemos que esta figura de alguna manera mítica de la ciudad lo que nos permite es dar enfoques diversos a lo que es una etapa social de la ciudad. Hay una franja temporal en la cual nosotros de grandes transformaciones si uno piensa el Buenos Aires en la década del 20 es muy fuerte y nosotros a partir de esta figura lo que intentamos hacer es poder mostrar diferentes tipos más allá de que está atravesado por la vida artística de Gardel pero poder con esta figura hacer enfoques diversos de temas sociales entender como decía el mercado del abasto entender lo que era la radio el cine Gardel tiene una realmente uno podría pensar que Gardel es un moderno pero entender un moderno de la modernidad que realmente lo que hace que para nosotros es una discusión si sabe o nosotros creemos que en el fondo tiene una discusión muy fuerte en términos por donde se mueve el desarrollo artístico Gardel es una persona que se hace a sí misma y muy tempranamente entiende lo que son los medios de comunicación que realmente en este caso es abismal esa idea en relación a otros cantantes él entiende muy claramente ya en el 17 firma una película muda entendiendo que el cine es un vehículo de conocimiento grandísimo después lógicamente cuando se va a Francia a Estados Unidos a filmar entiende que eso es la posibilidad de mercado más allá de su producción actoral que claramente uno puede ver como se desenvuelve y evoluciona muy fuertemente él entiende que es la posibilidad a partir del cine que entender el cine en la década del 20 también es una cosa muy interesante verlo la potencia que tiene de consumo entiende que eso es mercado para su música en toda Latinoamérica en este caso es un poco la visión del museo es eso no entender acompañar esto o acompañar si ustedes recorren en el museo hay una parte dedicada puntualmente a lo que es la radio que Gardel realmente entiende que la radio entender la radio de esa época en la cual había estaban sus auditorios era un nacido cantante cantante solamente se sanó como construye su carrera y en el marco de muestras y exposiciones en la casa museo de Carlos Gardel Picaela Patania es la curadora que en este momento está presentando las cartas de Berta Gardela mamá del Sorsal Criollo se trata de las cartas de la colección Gardel Delfino que ya presentamos entonces esta colección conformada por fotos, documentos y cartas tiene una sección que es Berta madre de Carlos de objetos y de fotografías y de cartas estas cartas en particular que están aquí son las cartas que durante el 34 y el 35 Berta le escribe a Armando en Buenos Aires en la que ella está en Toulouse la idea de que ella estuviera en Toulouse fue una propuesta del hijo para que estuviera más cerca de él que estaba en Nueva York pensando que él iba a realmente poder viajar más a Toulouse Berta está en Toulouse en aquel lugar que dejó cuando su hijo tenía dos años y medio y desde donde emigró a Buenos Aires Argentina para trabajar como planchadora en el taller de Anaís una amiga de ella la situación de inmigrar tal como dijo Horacio Torres recién es una situación que hoy conocemos todos como una situación muy especial que acarrea obviamente una cantidad de adaptaciones en este caso además se suma el hecho de la inmigración de una madre soltera en el año 1893 y lo que se planteaba en situación no solo de estigma social de la madre soltera en Francia sino también aquí los datos concretos son que Berta da a luz a su hijo Charles Romuald Gardez en el hospital de la Grave de Toulouse y que ella demora 10 días en firmar el acta de nacimiento de acuerdo a las investigaciones de expertos en estos temas está claro que las mujeres que estaban en esta situación tenían los hijos en los hospitales caso contrario en ese momento la maternidad da a luz era un acto doméstico el hecho de que Berta haya reconocido a su hijo evidentemente y este pensarlo durante 10 días luego debe haber tenido otras situaciones de implicancia social y también de la relación de ella con su propia madre que la llevaron a tomar esta decisión ella hablaba bastante español porque la familia había transitado y estaba un tiempo en Venezuela en una experiencia laboral que fracasó por lo tanto yo pienso que ella se habrá sentido mínimamente habilitada a venir sola con un bebé de dos años una criatura de dos años y medio a la Argentina a trabajar con su amiga las cartas por otro lado que son la de otra Berta ya adulta revelan esa madre que realmente fue una madre ejemplar y digo ejemplar pero no solamente en la relación con Carlos sino que las cartas revelan su preocupación y su capacidad de armar vínculos acá en donde ella está realmente preocupada porque las personas que eran de su vida acá en Buenos Aires estén bien cuidadas en la noche el cielo en su helado mató las flores que florecieron en mi rosal y de los tiempos de mis sabores son y desierto está el barandá está en el patio la misma fuente que mis canciones no puedo escuchar pero a su vera con voz doliente el cruo el invierno viene a cantar la galondrina que ayer te quiero como ha tenido reina de amor ver noticias toda la información del oeste conduce Eduardo del Bono